Fernando Cruz, vamos contigo, información de última hora en Tultitlán, te escuchamos, tu espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, información que se genera en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Me encuentro ubicado a la altura de la estación del Mexibus Línea 2, Bello Horizonte, y es que acaba de ocurrir un trágico accidente en el que se habían involucrados dos automóviles. El saldo, al momento, tres personas lesionadas y desafortunadamente te informo el fallecimiento de dos estudiantes de preparatoria. Aquí muy cerca de donde me encuentro ubicado se encuentra el Econalev y el CETIS 36. Estos jovencitos venían saliendo de la escuela, venían caminando sobre la banqueta cuando este automóvil verde que están viendo en sus imágenes fue impactado por otro automóvil, sedán color rojo, el cual sale proyectado, impacta precisamente a estas cinco personas que venían caminando. Desafortunadamente, reitero el saldo, dos estudiantes que pierden la vida. En estos momentos, paramédicos están atendiendo a una mujer que resultó herida precisamente por este impacto. Y, pues bueno, se espera el arribo de servicios periciales. La zona permanece acordonada por elementos de seguridad pública municipal, también de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Yacen los cuerpos de estos dos jovencitos sobre la banqueta. Están esperando a que lleguen los servicios ministeriales, servicios funerarios, para que puedan trasladarlos al anfiteatro local. Al momento, el responsable de estos hechos ha sido detenido. Sin embargo, pues bueno, lamentable esta situación ocurre precisamente a la hora de que estos jovencitos estaban saliendo de estos centros educativos. Se dirigían precisamente a sus domicilios. Iban caminando por la banqueta, pero la imprudencia de al menos este automovilista, pues provocó precisamente el deceso de estos dos jovencitos. Información en desarrollo. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. En estos momentos, la situación bastante tensa. Y es que han llegado ya familiares de estos jovencitos que desafortunadamente perdieron la vida. Y también de esta mujer que está lesionada. Y pues bueno, en breve será trasladada a un hospital de la zona para su atención especializada. Así las cosas. Desde, reitero, la estación Bello Horizonte del Mexibus Línea 2, aquí en el municipio de Tutitlán. Esto ocurre sobre la vía José López Portillo en dirección hacia la zona de la Quebrada Paula. Oye Fer, entonces nos decías de vehículos afectados. ¿Hay uno que es el del responsable? Así es. Son dos vehículos, este vehículo verde que ustedes están viendo que resultó impactado. Y un vehículo rojo que está en la parte trasera. Es un vehículo sedán rojo. Sí. Nos dices que llegaron familiares de ambos estudiantes o solamente de uno de ellos. Al momento solamente es de uno. Todavía no identifican al otro jovencito. Y están los familiares de la persona que está lesionada. Es una mujer que está lesionada y está siendo atendida por los paramédicos. Bien, entonces digamos que el proceso de llevarlos al anfiteatro que mencionabas es precisamente para el momento de su identificación. Así es, precisamente es para que se les realice la necropsia de ley. Bien, y para el chofer o la persona que fue responsable de esto. Nos mencionabas las consecuencias, Fer. Así es, así es. Ha sido detenido precisamente por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Se ha trasladado a la agencia del Ministerio Público. Sin embargo, pues bueno, su situación se definirá en los próximos momentos. También se tiene que realizar un peritaje en hechos de tránsito terrestre para determinar qué fue lo que ocasionó. Las primeras investigaciones apuntan a que venía circulando a exceso de velocidad. Pues sí, y es que mira, te pido que lo repitas y lo reiteremos. Porque a pesar de que puede ser algo imprudencial o simplemente que no fue voluntario, por decirlo de alguna manera, es cierto que nosotros somos responsables de llevar un automóvil porque finalmente es casi, casi un arma letal cuando se malutiliza. Y en este caso, lo que se presume que sería la velocidad alta por la que se pudo haber terminado con la vida de estos dos estudiantes, pues nos explica que es nuestra responsabilidad el tener un automóvil. Así que ahí queda claro y por supuesto estaremos pendientes no sólo de lo que suceda ya con la identificación del cuerpo restante, sino también con las sanciones que se determinen para la persona que iba manejando. Porque aunque podemos entender que no era para nada la voluntad del chofer o de la persona que manejaba, pues aún así será su responsabilidad. Muchísimas gracias, Fer. Claro que sí, nosotros quedamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches.